En la encuesta pasada, los usuarios de Peravia Visión tuvieron la oportunidad de expresar si consideraban que el gobierno debía investigar el alto índice de narcotráfico en la provincia para dar con los cabecillas de estas operaciones. En ese sentido, el 100% de los votantes votó que sí, que el gobierno debe determinar mediante labor de inteligencia el origen y destino de toda la droga que la DNCD ha incautado en costas de esta provincia para que sean procesados ante la justicia y paguen por sus hechos. En otro orden, a nivel de la provincia se ha viralizado un video publicado por el dirigente comunitario Juan de Dios Soto, donde demanda a las autoridades por enésima vez la construcción de los puentes que necesitan para que la zona montañosa de la provincia no se incomunique, como esta vez que tras las lluvias registradas este fin de semana, nueva vez están sin acceso a este municipio. Y no es justo que año por año nosotros nos hemos quedado descomunicados de que cae una agüita por tener políticos irresponsables, que nada más se benefician ellos y no ayudan al campesino, al que en verdad trabaja la tierra. El presidente siempre ha querido trabajarlo, pero son ustedes, son ustedes nuestros representantes que no tienen valor para exigir lo que nosotros queremos. Se recuerda que la construcción del puente La Rollo Güera, que comunica las diferentes zonas montañosas con Baní, es un pedido que en muchas ocasiones se ha hecho y que ningún gobierno ni autoridad local ha podido resolver esta situación. Por tal razón, la encuesta para esta semana, que tendremos a disposición de nuestros usuarios en www.peraviavision.tv, es. Considera usted que la incomunicación de estas zonas en tiempo de lluvia por la falta de un puente se deba a la poca diligencia e irresponsabilidad de las autoridades locales de los diferentes gobiernos que han pasado? Le invitamos a que se haga partícipe de la misma.